Peña de Itatí Lirio en el SESI Basketball Club, con la actuación de Positivo 5-5, la clave, el código, Ballet Valle del Norte, Peña del Barrio y el gran Joe de Itatí Lirio grabando su nuevo disco en vivo con artistas invitados. Sábado 16 de mayo, 21 horas. Los esperamos con sorpresas, sorteos y un buen servicio de buffet. Entradas anticipadas limitadas en Despenza Los Lirios a 40 pesos. Los esperamos en La Peña y Itatí Lirio en el SESI Basketball Club.